El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras el viento se las llevó Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiada en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras el viento se las llevó Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiada en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Si, claro que estoy llorando Es que acá te esperaba, una trampa maldita Es que acá te esperaba que sea una fiesta como despedida Pa' aplaudir que te vas, deslizando mi vida Y al irte me vayas corriendo a pedirle a Dios que te bendiga Ay no, no, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte No te ríes de mi, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscar y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso de mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande a llorar otra parte Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Y estás en mis sueños Y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de fin Ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Contigo Es que pelea y me siento enamorada No hay nada más bello amándonos Contigo La vida empieza cuando estoy entre tus brazos Y todo es contigo Contigo A veces tú, a veces yo Enamorándote, enamorándonos A veces tú, a veces yo Nos alcanza una mirada para hacernos el amor A veces tú, a veces yo Enamorándote, enamorándonos A veces tú, a veces yo Nos alcanza una mirada para hacernos el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amándonos, amándonos A veces tú, a veces yo Verdad, enamorándome A veces tú, a veces yo A veces yo Gracias.